Música Hemos vivido ya la fiesta de la Navidad, la fiesta de Año Nuevo Estamos ahora en el primer domingo de este año Que como todos los años nos trae la fiesta de lo que llamamos los Reyes Magos Pero mejor, la fiesta de la Epifanía del Señor Escuchemos con atención la Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del Rey Herodes Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo Al enterarse del Rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país Y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías Ellos le contestaron En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá Pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos Para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella Y los mandó a Belén diciéndoles Vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño Y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo Ellos, después de oír al Rey, se pusieron en camino Y de pronto la estrella que habían visto salir Comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre Y cayendo de rodillas, lo adoraron Después abrieron sus cofres Le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra Y habiendo recibido en sueños un oráculo Para que no volvieran a Herodes Se retiraron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Epifanía y Navidad son como las dos caras de una misma moneda Si en Navidad celebramos el hecho de que el Hijo de Dios Se hace hombre por nosotros en el seno de la Virgen María En la Epifanía celebramos como esa salvación Que Dios nos trae es para todos los seres humanos Sin ninguna distinción La tradición ha hecho de los tres reyes Tres razas Se dice que uno era blanco, que el otro era amarillo, que el otro era negro Eso es tradición, pero está expresando el sentido profundo que tiene la aparición de estos reyes de oriente Que vienen a adorar al niño Es toda la humanidad Es toda la humanidad Todos los seres humanos Sin distinción de razas, de culturas Sin distinción absolutamente ninguna Todos deben acercarse a Cristo nuestro Señor y reconocerlo como su Salvador Y por lo tanto esto trae unas consecuencias sumamente importantes Eso significa que si Cristo es el Salvador de todos los seres humanos Entonces todos los seres humanos somos iguales Porque todos somos igualmente amados por Dios Todos somos igualmente objeto de la misericordia de Dios Y por lo tanto todos estamos llamados a formar una sola familia Una gran familia que es la humanidad Hoy vivimos brotes nuevos de racismo De particularismo, de nacionalismo Que hacen difícil, cada vez más difícil la convivencia humana Al interior de los países hay choques entre clases Entre tantas cosas que dividen a los seres humanos Y no hablemos del panorama internacional Donde el Papa Francisco nos dice que ya estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial Por episodios Porque se ha incrementado últimamente como la agresividad de los unos hacia los otros Pues bien esta fiesta de la Epifanía nos tiene que llevar a pensar De que de verdad Cristo es la manifestación del amor de Dios Para todos y cada uno de los seres humanos Y por lo tanto que cada uno de los seres humanos es fundamentalmente digno Y hay que respetarlo profundamente No se puede atentar en ningún sentido contra los derechos inviolables de cada una de las personas No hay gente más y gente menos No, todos estamos en la misma situación frente a Dios Y por lo tanto todos merecemos el mismo respeto Los mismos cuidados Las mismas oportunidades Las mismas posibilidades de ser felices Esto es algo que el Señor nos encomienda a nosotros Porque nosotros sabemos que Cristo nuestro Señor es el Salvador de todos Y por lo tanto nuestra tarea es que ese mensaje resuene en el mundo entero Y que por lo tanto todos los seres humanos escuchen Que son amados por Dios Que tienen una dignidad única e irrepetible Y que por lo tanto todos seamos capaces de ayudarnos los unos a los otros Para construir un mundo verdaderamente justo Fraterno, solidario Y que por lo tanto viva en paz Esa es nuestra tarea Y esto a partir de reconocer a Cristo como el Salvador de todos los hombres La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Amén Amén